¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y aquí estáis viendo al gran Indominus Rex que hoy hemos creado y hemos creado este Indominus Rex chicos y chicas ya sabéis por qué, porque el rey dragón el dios dragón, el dios de la oscuridad dragón o como queráis llamarlo nos ha traído a nuestro mundo muchos Indominus Rex también y tenemos que combatirlos, así que bueno aquí en principio, aquí científica debería tenernos ya una silla preparada eso es, madre mía, además es verde la silla, perfecto cosa que también nos va a ayudar a la hora de tener algo más de armadura, ¿verdad? vamos a ponérsela al Indominus Rex es un macho, madre mía vale, no le hacemos daño, tío nos va a costar bastante, ¿eh? matarlo estos bichos increíble mira, parece que está se ha levantado ostras, 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 ostras y parece que se ha enfadado también no sé si le habréis visto los ojos, pero están como vale, ya está uf, madre mía pues quizás quizás chicos y chicas nos tengamos que llevar a a Godzillark ¿es posible? vale, vale, ya viene por ahí ven para aquí, Godzillark a ver, te voy a dar para que ataques a mi objetivo que bien no tenemos partes de la armadura pero el casco para tocarme las narices con esto sí lo tenemos a ver, vamos a ver eh, un claim no eh neutral vamos a ponerlo en neutral y a ver si con esto nos ayuda vale, muy bien ven por aquí, Godzillark allí tenemos nuestro próximo Indominus Rex vamos a atacarle ahí está muy bien, perfecto ostras, que vida me ha dejado esto ostras uf uf, habéis visto la vida que me ha dejado esto y no sé si ha sido el propio Indominus Rex o el Godzillark ostras ¿os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? y esto es porque tienen o muchísimo daño los Indominus Rex o porque ha sido Godzillark el que nos ha el que nos ha matado con sus ataques uf pues vamos a tener que crear un nuevo un nuevo Indominus Rex pero mientras vamos a ir matando a estos ahí está madre mía tienen muchísimo daño tío los Indominus Rex pero muchísimo daño vamos a subirle el daño a Godzillark nosotros uf y la vida también le tengo que subir pero es que tienen muchísimo daño los Indominus Rex uf es increíble menos mal que la que la recuperación de vida del Godzillark que es extremadamente rápida vamos a meterle esto también para que vaya recuperando un poco más de vida pero es increíble lo malditamente fuertes que son estos bichos o sea ya habéis visto lo malditamente fuertes que son los Indominus Rex estos tienen un daño desproporcionado o sea es increíble nos están haciendo prácticamente 10.000 de daño por cada vez que nos atacan vale por ahí hay otro Indominus Rex tenemos que matarlos a todos chicos y chicas o sea tenemos que exterminarlos dios mío y voy a tener que crear otro Indominus Rex menos mal que ahora ya tenemos los genes más o menos guardados a ver ahora perfecto pegamos otro saltito dime que llegas hasta aquí venga ahí por aquí ya subimos me encanta que pueda saltar el el Godzillark en realidad es algo que me encanta a ver si le damos a ese a ver vale vale ya le hemos dado vete para atrás Godzillark o sea es que es increíble madre mía o sea yo creo que los estamos matando chicos y chicas por por el ataque de la C que es muy poderoso el problema es que no se le ve en estos Indominus Rex deben de estar bug o algo porque no se les ve las marcas de sangre cada vez que les hacemos daño y es que es algo que es importante ver más que nada por saber si lo estamos matando o no vale por aquí no hay nada pero vimos bastantes más Indominus Rex por por abajo ¿verdad? vamos a saltar por aquí a ver muy bien saltamos por aquí venga Godzillark tú puedes vale perfecto ahí está salta para abajo vamos a bajar para abajo muy bien ahí está y bajamos aquí perfecto muy bien a ver dejando de dos segunditos que se había bugueado ahí el el sonido del vale más Indominus Rex tenemos que buscar porque hay caballos que chulos uff raptores un montón un montón de hecho lol vale más Indominus Rex por aquí tenemos que buscar por ahí hay unos a los Aurus parece que son perfecto vale muy bien chicos sigamos buscando también me gustaría también me gustaría ir a domesticar el dragón el dragón ese que habíamos encontrado varias veces creo que sería una muy buena idea de domesticarlo según me habéis dicho muchos de vosotros que os encantaría que lo domesticáramos pues ahora vamos a ver si lo podemos domesticar perfecto muy bien por aquí perfecto vale vamos a ver si lo encontramos por aquí arriba en su día encontramos por aquí arriba algo pero no me acuerdo si fue uno de esos dragones o no no parece que haya de esos dragones por aquí si estoy de acuerdo contigo chila vamos a buscarlos por otro lado vamos a ir más hacia la zona de donde estaban las las ruinas y demás hacia esa zona esos esas cumbres montañosas ¿verdad? cumbres tormentosas cumbres borroscosas no sé ni como llamarlo o sea es increíble el daño que tienen estos Indominus Rex el nuestro tendremos que mejorarlo bastante más todavía si queremos si queremos enfrentarnos a ellos vamos a tener que hacer un Indominus Rex totalmente nuevo y bueno también tened en cuenta que ha sido el primer Indominus Rex que realiza científica entonces en ese sentido no pues habrá sido un poco no como prueba porque en realidad prueba tampoco es que haya sido una prueba porque ella ya sabía hacer Indominus Rex pero claro tampoco igual sabría exactamente combinar correctamente los genes del Indominus Rex y en vez de darle la vida del re Rex y combinarla para potenciarla le ha dado la vida del Raptor y claro el Raptor apenas tiene vida lo sabemos todos muy bien lo que pasa es que el Chila tampoco es que tenga un ataque ¿verdad? super potente eso es lo que más me fastidia a mi muy bien perfecto subimos por aquí muy bien ¿y qué estamos buscando exactamente? pues una zona con ruinas oye y Chila tampoco tiene ningún tipo de daño por caída ¿no? según estoy viendo vamos a ver que cuando salta Chila es cuando más nervioso me pongo porque madre mía lo que tarda este bicho en caer de nuevo que parece que está levitando todo el rato vamos a ver vale por aquí no hay nada ¿no? según veo perfecto vale vamos a ver si podemos subir super bien pues esta también sería una zona super buena para hacer una base si estuviera el mapa este disponible el de Ragnarok es de las bases más elevadas que podemos encontrar de hecho y es una zona buenísima es que es una zona buenísima esta vamos a ir hacia atrás chicos vamos a ir hacia allí a ver si podemos encontrar en esa zona de allí sobre todo no sé si estaréis viendo la cascada allí a lo lejos pero vamos a ver si podemos encontrar uno de esos dragones por esa zona de allí este sitio también estaría bastante bien me gusta mucho este sitio de hecho yo ya estoy mirando zonas por si Ragnarok sale de manera oficial dentro de nada y para venir a hacernos una buena base porque la verdad es que hay zonas pero mil mil zonas ahí para hacerse en este mapa saltamos madre mía como se lagueaba ahí el mapa oh de hecho vamos a encontrarnos a nuestro otro a nuestro otro chila ahora que lo pienso de hecho voy a dejar aquí a ver cuánta cuánta vida se le quita y yo de hecho creo que no le ha quitado vida es que no le ha quitado vida tío es increíble lo único malo es la poca vida o sea el poco daño que sube que sube chila en realidad es al único que le pondría un pero un pero o un no sé cómo deciroslo un no sé cómo llamarlo mirad dónde está chila chila y nuestro tusoteutis también vale vamos a ver si podemos domesticar el dragón ese saltamos por aquí perfecto tenemos que subir poco a poco eso es un quechal verde nunca había visto quechales verdes que increíble ¿no? vale por aquí perfecto ostras otro indominus rex vale otra zona de spawneo de indominus rexes chicos ¿qué está haciendo? está matando a bichos a bichos totalmente random ¿no? ¿qué haces? voy a atacarle con esto chicos ahí está vamos a atacarle con esto porque es que me encanta en realidad el ataque este que tiene es que me encanta en realidad el ataque este mirad mirad y mirad otra vez el ataque este es que en realidad me encanta ¿eh? y luego me encanta como muerde chila vale ya está perfecto vale vamos a dar la vuelta de hecho el dragón ese debería estar por aquí o deberíamos encontrar uno de esos dragones por aquí dentro de poco más que nada porque aquí es donde los encontramos la última vez y supongo que se volverían o se deberían volver a generar al menos vale vamos a ver perfecto ahí arriba tenemos que ir chicos muy bien hemos subido aquí y si no por allí también vale por aquí de momento no vemos nada me encanta este sitio es súper bonito tío qué chulas estas ruinas ¿verdad? oye me encantan estas ruinas en realidad qué chulo como para hacer aquí una ciudad o algo ¿verdad? mirad mirad el puente vamos a ver si pasamos con chila el puente bueno pasamos de sobra cómo salta chila chicos me encanta y tampoco lo veo que esté súper cheto por lo que os digo o sea porque es que el ataque tampoco es que le suba una burrada mira por aquí no podemos meter dinosaurios grandes o sea esto es una zona de defensa pero una zona de defensa increíble contra dinosaurios grandes bueno chila porque puede saltar y ya lo estáis viendo que salta de un lado a otro básicamente pero pero esto dinosaurios muy grandes igual no lo pueden pasar un giganotosaurus ostras habría que pensárselo vale vamos a mirar por aquí hasta que encontremos el dragón en realidad al final lo tendremos que encontrar digo yo vale estamos en un bosque vamos a bajar esa playa que me da como curiosidad lo único que no me gusta de este mapa es que no se oye música ¿verdad? no yo al menos no oigo ningún tipo de música madre mía que miedo el pez es enorme ¿verdad? lo que me lo que me encantaría encontrarme es el campamento ese de exploradores otro indominus rex va a atacar va a atacar a esos dinosaurios vale vale me encanta me encanta tío la radiación la radiación es de lo que más me gusta también porque me da la sensación como que les deja algo super fuerte ¿no? que le va quitando muchísima vida ya está perfecto madre mía pobre Teranodon ¿habéis visto que lo hemos que lo hemos impregnado de radiación al pobre Teranodon ese? vale por aquí no hay nada perfecto muy bien vale pues de momento no estamos encontrando a ninguno de los dragones espero que no se hayan extinguido igual hemos matado demasiados de esos dragones vamos a ver busquemoslos por aquí tenemos que buscar más a fondo entonces ¿dónde estarán? no lo sé chicos no tengo ni idea oh que bonitas que bonita esta zona madre mía que chula o sea este mapa tiene tiene un montón de cosas ¿verdad? como por descubrir no, no me quiero meter con esos porque tienen un montón de vida yo creo que tienen más que el propio Indominus Rex mirad lo que os digo no me gustan nada los dinosaurios esos del Mystic Academy no me gustan nada 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 vale vamos a seguir para adelante esto es como una zona de de bosque de secuoyas ¿verdad? de Redwood pero sin serlo vale por ahí arriba creo que estaban lo de los monos vamos a ir ahí arriba chicos un momentito a donde los a donde los monos gigantescos porque aquí me dijisteis que se podía encontrar fácilmente el campamento de de los humanos ese que en el que empezábamos en un principio vamos a decirlo así que lobos más raros vale perfecto creo que era aquí de hecho si si era aquí seguro era aquí seguro si mirad aquí están los monos esos vale vamos a ver entonces en teoría si sigo para adelante debería haber el campamento de los de los humanos en teoría según me dijisteis vale perfecto estos todavía no mueren vale ya está muy bien vamos a ponernos aquí y aquí lo vamos a dejar de momento chicos pues bueno si sabéis donde está el campamento de los cazadores ese que habíamos visto en un principio ya sabéis me lo dejáis en los comentarios y por cierto suscribíos comentad y darle a like para más vídeos como este y nos veremos en el siguiente capítulo que subo dos a tres vídeos al día un saludo a todos y adiós 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 adiós